Muy bien Manuel, buen tiro. Bueno, has visto con lo que vengo, con la tarjeta del torneo del otro día, he estado viendo, has bajado, hándicap, está muy bien, cuatro décimas, ahora es 19,8, emoción, la cosa se va acercando al 18, está muy bien, es un buen resultado, sé que llovía mucho, así que tiene doble mérito, la cosa estaba complicada y lo que veo, que ya lo había visto en otro torneo, es que empezaste muy mal, hiciste un 8 en el primero Ju, entonces eso ya nos indica algo, al ver la tarjeta vamos encontrando algunas pistas, si la otra vez también te ocurrió, algo falla ahí. La primera pregunta es, ¿calentaste o no? Un poco. Un poco, tiraste algunas bolas. Bueno, la sensación que da es que el calentamiento no es muy allá, es posible que sea por eso, puede que los nervios también en el 8U, ¿estabas nervioso o no? Un poquillo probablemente. Bueno, me interesa que calientes bien, es muy importante que no te limites a tirar alguna bola y ya está, que vengas 10 minutos antes de salir a jugar, que es lo que hace la mayoría de la gente y yo no quiero que lo hagas tú, yo quiero que tengas una rutina de calentamiento que pasa por al menos media hora en el campo de prácticas, que vayas revisando cada palo, que acabes tirando con el drive, algún approach, un poquito de pad, es decir, el calentamiento tiene que ser un calentamiento de verdad, que cuando vayas al TI del 1 tengas la sensación de que el cuerpo está preparado para hacer buenos movimientos. Has calentado la parte alta, la parte baja, en fin, un calentamiento en condiciones. Por lo demás tienes cinco pares seguidos del campo, que eso es un éxito y que nos indica que vas por muy buen camino. Así que, en fin, bajaste el handicap con un día lluvioso y empezando mal, tenemos margen. Sé que tienes un torneo en breve y ahí tenemos que dar el tirón. Yo te veo pegar a la bola y la sensación que tengo es que eres un jugador de menos handicap que el que figura aquí. Así que seguimos trabajando, pega una bola y, en fin, sigue nuestro trabajo para ver si conseguimos nuestro reto. Adelante. Muy bien, Manuel, muy bien. Aquí en este swing, Manuel, yo veo a un jugador de handicap 10, 12, no, un 19 de handicap. Así que tenemos un buen margen. Échale ganas, confía en tu juego porque has mejorado muchísimo. Tienes un swing de jugador para bajar mucho. Tenemos mucho margen, ¿vale, Manuel? No, de verdad que sí, se te ve genial. Ánimo, paciencia y mucha práctica. Hasta luego.